Muy buenas a todos, soy Benihullo y os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale. Hoy vengo muy elegante porque la ocasión lo merece y es que vamos a estar consiguiendo todas las, bueno, cajas de estandarte, bueno, no sé cómo decirlo, todos los logos de estandarte, que tan solo me faltan estos tres y me ha pasado un fail. Primero que nada, vamos elegantes con la camisa y ahí hay unas manos viendo un móvil que es de un cadáver que hay en la cama, no es Lucía, mi novia, que está ahí tumbada. Y la cuestión es, yo había grabado la introducción de este vídeo y había abierto una cajita de estas con las fichas que tenía, que tenía 100 y me ha salido la tarjeta al megacabairo y me había hecho mucha ilusión. Pero bueno, el vídeo de hoy trata de que efectivamente vamos a estar consiguiendo las otras tres que me faltan, ya que veis que la colección la tengo entera y la temporada termina en 15 días, que esto significa que en 15 días, perdón, en 15 horas no se van a poder conseguir estas 16 tarjetas que actualmente se podían conseguir, así que pues hay que darse prisa. Entonces, Benny, ¿y cómo lo hago si no es pagando gemas? Porque bien sabéis que pagando gemas pues se pueden abrir estas cajas. Pues bueno, cuando tenéis el nivel 14 de una carta se os desbloquea el tercer nivel de maestría. En este caso en el P.E.K.K.A. tenemos el rompearmaduras que consiste en que tenemos que hacer el daño total que hace el P.E.K.K.A. de un solo golpe. Es decir, pues si el P.E.K.K.A. hace 1081 de daño, pues hay que golpear a un gigante que tiene más de ese daño para que absorba todo el daño. Por ejemplo, si pego a un arquero mágico que no tiene mil de vida, pues no me contaría. Y eso lo tengo que hacer pues un total de 600 veces, que se tarda mucho. Por ejemplo, también tenemos el tema del espíritu eléctrico con el cual hay que golpear a 6 cartas con un solo espíritu que haga... Y por último tendríamos el tronco con el cual hay que golpear a 10 unidades. O sea, tiene que ser un ejército esqueleto, un cementerio o algo por el estilo. Obviamente tan solo hay ciertas cartas que tienen este tercer nivel de maestría, cuya recompensa pues son las fichas que necesitas para abrir este cofre. Y bueno, si queréis que os las diga, creo que son el P.E.K.K.A., el terremoto, el tronco, las flechas, el espíritu eléctrico, la princesa, el mago, los rompemuros, el mortero y el megacaballero. Esas son las únicas 10 que hay, Benny. ¿Por qué son 10? No lo sé. Pero bueno, dicho esto, comencemos y a ver si por fin tengo ya mi tarjeta del mini P.E.K.K.A. Que todos los días me ponéis en Twitter, mira Benny, he desbloqueado la tarjeta del mini P.E.K.K.A. Y yo como, y yo no. Comencemos, estamos en contra de pura skill, que lo ha escrito mal porque skill es habilidad en inglés y se escribe con dos L's. Pero bueno, si la gente quiere escribirlo mal no pasa nada. Voy a empezar con el P.E.K.K.A. de primera jugada. Y a ver, es una jugada que quizá no es la más inteligente. Y ojo, cuidado porque el tío este es nivel 13. La verdad es que tenía muchísimo tiempo sin jugar contra un nivel 13. También hay que decirlo, toda esta temporada ya sabéis que yo ahora mismo estoy de vacaciones. Bueno, vacaciones, yo os había dejado muchos vídeos preparados, pero ya sabéis que Clash Royale me ha ido ahí sacando cosas. Entonces, pues en verdad los vídeos que he dejado preparado tampoco han servido tanto. Pero bueno, la cuestión, sí que estoy de vacaciones y se supone que no iba a jugar yo mucho Clash Royale. Pero pues mira, chico, al final ha surgido. Pero bueno, de primeras, el espíritu eléctrico creo que acaba de pegar sobre un total de seis cartas. Lo cual nos viene fantástico, hermoso y fabuloso porque efectivamente de eso trata su maestría. Lo que efectivamente no me gusta tanto es que pues tenga los reclutas reales. Que pues hay que reconocer que nos meten un counter terrible del P.E.K.K.A. Pero bueno, en esta vida no todo siempre puede ser bonito. Pero bueno, jaula lamentable por su parte que no va a impedir que el montaporquitos le destroce la torre. Y te digo una cosa, voy a calmarme y a contenerme. Pero yo os diría que la maestría del espíritu eléctrico ya está hecha. Porque si no me equivoco es de golpear a seis cartas. Los reclutas reales son seis cartas. Las mates son muy fáciles, quiero decir. No tendría que haber problema. Pero bueno, la partida va a ser súper difícil hablando así un poco de todo. Porque a pesar de que el rival sea nivel 13 hay que tener en cuenta que tiene un súper counter. Es decir, tiene los reclutas reales que contra el P.E.K.K.A. son lo mejor del mundo. Y aparte de esto tiene un mazo cuya función es que yo gaste mi bola de fuego. ¿Vale, Benny? Y tu bola de fuego, efectivamente, ese es el problema. Que tampoco tengo bola de fuego. Pero bueno, comprendo yo que ahora mismo vendrán los reclutas literalmente a la cara de mi pequita pequeñito. Y yo lo que tengo que hacer es gastarme un buen tronco. Voy a ir metiéndoles terremotos a estos dos tapis para que me vayan dejando tranquilito. Y por aquí creo que el tronco va a estar espectacular. Fíjate tú que el P.E.K.K.A. ya nos va librando por ahí de un par de reclutillas y que la mosquetera va a prácticamente tumbar la torre. A ver, tengo un pequeño problema con este zapis recluta. Y es que van a hacer mucho año y tengo que esperar a que golpeen en la torre porque si no defenderlos va a ser prácticamente imposible. El daño que han hecho está bastante feo, pero yo he tumbado torre. Lo que pasa es que en esta partida, por ejemplo, para hacer la maestría del P.E.K.K.A. nos viene muy mal. Porque pegar no sé cuántos golpes de estos fuertes a unos reclutas pues no se puede. Pero bueno, comenzamos con P.E.K.K.A. Nos vienen los puercos. Por supuesto que el tronco siempre es clave y la mosqueterita siempre viene para cubrirnos. Vamos a meter aquí unos pequeños esqueletos porque estoy viendo yo que el P.E.K.K.A. como que está, está como muy lejos, ¿sabes? Pero bueno, terminamos perdiendo la torre. Era completamente predecible, o sea, no pasa nada. Está perfectamente correcto. Y el rival ahora mismo va a gastarse unos reclutas reales. En este caso las flechas no están mal, pero fíjate tú que yo tengo por aquí un montapuerquitos. Que en compañía del terremoto aparece para ya ir a por la torre. El espíritu es clave para terminar del todo con la máquina. Y a ver, voy a gastarme el tronco que igual no es lo más conveniente. Pero me apetece porque hoy un golpecito de montapuerco se me hubiera respetado. Pero ya estoy viendo que no se me respeta ni un poco, ¿vale? Hay que prepararse para el típico combo de puercos más máquina en la parte en medio. Porque efectivamente yo si fuera el rival es lo que haría sin lugar a dudas. Así que a ver, de momento aparece por ahí la máquina. Yo tengo por aquí, le estoy preparado a mi P.E.K.K.A. que siempre es la clave de la defensa. Y a ver, aquí el P.E.K.K.A. va a meter buenos golpes. Esto me gusta porque aquí hace su 100% de daño que al final es lo que buscamos. Y si no me equivoco, la máquina... Ah, la máquina de repente ha decidido ser Jesucristo. Perfecto, perfecto. Bueno, gastamos aquí un buen terremoto para hacer que la jaula del forzudo se vaya un poquitito a su casa. Y entiendo yo que el rival va a seguir presionándonos como loco. No pienso meter el montapuerco ahora mismo porque es que sé que es partida. O sea, literalmente si lo hago pierdo la partida. Así que bueno, gastamos el tronco. Estoy literalmente muy tranquilito esperando a que el rival meta sus ataques. Y por aquí vamos a intentar matar la mayor cantidad de reclutas de estos feos posibles. Así que bueno, preparamos el P.E.K.K.A. porque creo que vienen unos puercos en la parte en medio. Rapidísimamente estos esqueletitos que siempre son buenos. No sé el P.E.K.K.A. que aparece y no voy a ni siquiera gastar el tronco porque creo que no hace falta. Así que bueno, mosquetera, en ti confío. En ti no confío porque te has muerto y la máquina nos está reventando. De verdad que me está costando muchísimo remontar esta partida. Pero fíjate tú que yo por ejemplo si ahora mismo meto el montapuerco sería un error muy de principiante. Porque es un montapuerco literalmente destinado a morir. Pero bueno, gastamos por aquí el terremoto que creo que es la jugada más óptima que podemos hacer ahora mismo. Aunque parezca un poquito lamentable. Y por supuesto que por aquí el tronco nos va a ayudar un montonazo. Tengo el tema de los murciélagos que siempre nos pueden cubrir bastante. Que por supuesto que los voy a hacer aquí. El P.E.K.K.A. tiene que llegar en la parte en medio. Mucho cuidado porque los puercos van a empezar a hacer mucho pero que mucho. Oink oink en mi torre. Y es que es un daño terrible. O sea, yo no sé cómo voy a soportar esto. Pero bueno, he de meter por aquí la siguiente mosquetera. Mi torre apenas a 500 de vida. La máquina que de repente le ha dado por golpear a mi mosquetera por algún motivo de la vida. Que descomprendo. Y yo que tengo unos problemas terribles. Pero bueno, el terremoto que llega por aquí. Y por supuesto que el montaportos junto al tronquito es bastante clave. La jaula del forzudo que la tiene que hacer el rival si no quiere perder la partida. Y yo que voy tensísimo porque es que ¿qué hago chicos? Bueno, vamos a meter ya por aquí el P.E.K.K.A. Por supuesto que en compañía del espiritillo hace falta una buena mosquetera para cubrirnos las espaldas. Junto a un buen tronquito para reventarlo todo. Y a ver, su bola es buena. Y nos tumba la torre. Es que soy un prengado. ¿Os dais cuenta de que siempre que grabo con P.E.K.K.A. me salen reclutar reales? Bueno, no importa. Hemos sacado en principio la maestría del espíritu o del tronco. Así que con eso me conformo de sobra. Mira, pues al final la maestría que hemos completado es la del tronco y no la del espíritu. O sea, ya veis que si me voy por aquí al espiritillo no me la marca como completada. Y no entiendo porque yo creo que hemos golpeado a los 6 reclutas. Pero bueno, sí claro, ya le dice que no le creemos. Pero bueno, recogemos la recompensa que efectivamente es de tener un tronquito a nivel 8. Y ahora mismo vamos a reclamar nuestra cajita. Que por favor, dame al mini P.E.K.K.A. que ya te me está resistiendo mucho. Por favor, querido mini P.E.K.K.A. No te pido mucho más en la vida. Es que es increíble. Os dais cuenta de que me va a salir la última de todas, ¿no? Pues bueno, sigamos. Por cierto, tras ver el desastre que he visto que ha sido el no tener bola de fuego. Me he metido ahora mismo bola de fuego en el mazo. Y dirás, Beni, y ese cambio, pues mira que bien. Porque justo nos ha salido Sabú Solaba. Bueno, objetivo. Que por favor el espíritu mate muchas cosas en esta partida. Y hacernos muy felices. Ahora sí. Es un comienzo complicado. Porque te digo yo que en este mazo mucha cosa aérea no tengo. Pero bueno, igualmente vamos a intentar apañárnoslas como podamos. Vamos a empezar por aquí ya atacando con Montapuercos. Mientras que el Sabú Solaba avanza. Y para su minerito me voy a gastar rápidamente un P.E.K.K.A. Y dirás, Beni, ¿no es un poco agresivo meterle un P.E.K.K.A. Ya a un minero así de primera jugada? Pues sí, sí que lo es. Porque encima mira cómo me viene ese globo. No, a ver, le voy a gastar aquí bola de fuego. Sé que igualmente va a ser mucho daño de parte del globito. Pero creo que es lo que debo hacer. Porque si me gasto los murciélagos, tengo la ligera impresión de que no va a salir tan bien. Y eso me pondría triste. Y fíjate tú que, al igual que él hace daño con su globo. Yo con mi P.E.K.K.A. he pegado aquí tres golpes. Que es importante porque recordemos que completar la maestría del P.E.K.K.A. No es fácil. Pero bueno, tú te das cuenta de verdad de lo que es Clash Royale. Me pongo un mazo que tiene P.E.K.K.A. Y me han salido Sabueso de Lava y Recluta Reales. Ojo, cuidado, porque este puede ser el vídeo mágico donde perdamos todo. No, hombre, no, espero que no. Mala descarga del rival. Menos mal, porque ya si no me dejas tumbar esta torre. O sea, si me tumbaras la torre por esa descarga estaría un poquito tristón. Y a ver, no voy a meter el Montapuerco. ¿Sabéis por qué? Porque cuando juegas contra Sabueso de Lava en realidad no tiene sentido presionar con Montapuerco cuando tienes un mazo que no tiene defensas, ¿vale? O sea, tiene mucho más sentido pues intentar atacar con el P.E.K.K.A. y tal. Así que bueno, voy a meter por aquí a mi... Ay, perdón, que me entra el hipo. A mi P.E.K.K.A. y lo voy a acompañar con unos murciélagos. Por supuesto que tengo la bola de fuego por aquí y estoy preparada para los dragones estos feos y malos. Y no vamos a pegar a los bárbaros con la bola, pero tampoco está mal del todo. Creo que si meto aquí tronco, mato a ese bárbaro antes de tiempo. No, ¿verdad? Bueno, pues muy mal tronco, ¿eh? La verdad es que pensaba que iba a ser bueno, pero no. A ver, P.E.K.K.A. un golpe, ¿me regalas a la torre? No, ¿verdad? Vale. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. El P.E.K.K.A. es humilde y no ha querido reventar la torre del rival. Lo que pasa que, claro, el querido rival no es tan humilde y me saca ahora mismo, pues unos 5 delixir, ¿no? Más o menos. Pero mira, voy a hacer lo siguiente, que va a ser atacar con Montapuercos y empezar a ciclar ya mismo los murciélagos. Que fíjate que metemos el monta rápidamente a los murciélagos, que se gaste su descarga o sus flechas y en ese momento gastaré la mosquetera. Yo os digo una cosa, no importa aquí que perdamos la torre porque es algo que va a terminar por suceder tarde o temprano, ¿vale? Simplemente lo mejor es meter la mosquetera desde bien atrás y ahora intentar cubrirla de un posible minero que, pium, aquí aparece. Así que, bueno, el P.E.K.K.A. es bastante bueno, no obstante no creo que sea capaz de defender a mi pobre mosqueterita. Y lo malo es que ahora dejamos a este P.E.K.K.A. un poco vendido a su suerte. Pero bueno, hay que intentar seguir ciclando otro P.E.K.K.A. fíjate tú que por aquí los murciélagos ya mismo van a aparecer. Y la mosquetera ha de continuar arrasando. La bola de fuego creo que es importantísima para reventarme este globo. Y os digo una cosa, creo que el espíritu en lo que va de partida no ha podido sacar su brillo, ¿eh? Para matar a muchas cosas. Pero bueno, vamos a meter ya por aquí el montapuercos que en compañía del tronco tiene pinta de ser clave y que golpeemos a los bárbaros con tronco es también muy importante para que este pequeño montapuercitos sea capaz de pegar en la torre. El espíritu ha golpeado muchas cartas pero yo no estoy seguro de que haya sido lo suficiente y por aquí llega de vuelta la mosquetera. El rival puede meter su sabueso de lava pero honestamente no me parecería bien del todo y yo por aquí voy a cubrir a mi mosquetrita con un pequita. Cuidado, cuidado, cuidado porque aquí viene un globo peligrosón. Nos va a meter las fechas predictivas, yo por aquí con la bola en principio creo y entiendo que defiendo más o menos correcto. Mucho cuidado porque ese globo va a meterme un golpe en la torre, va a meterme el segundo golpe para dejármela muy bajita y yo estoy esperando a que mi pequeño peca se pelee con todos estos bárbaros para ahora sí meter el montapuercos. Este unirá al dragón para que este deje de golpear tan fuerte al peca que el montavance pegue un total de dos golpecitos y que esto sea partida. Partida donde en verdad el peca sí que ha pegado bastantes golpes de los que tiene que dar así que yo creo que para la siguiente consorte completamos la maestría y vamos con el tercer rival. Por si os da curiosidad, tan solo quedan cuatro del peca y una del espíritu, así que yo creo que pues en la siguiente lo podríamos completar perfectamente, si no tengo mala suerte, claro. Tercer rival, como siempre, buen provechito por si ingerís algún tipo de delicioso elemento, de delicioso manjar y muy buena suerte para este estimado amigo Winter. Que te voy a hacer este espíritu que va a golpear a seis cartas, ¿verdad Winter? Lo va a hacer, ¿verdad Winter? Bueno, pues nada. Vale, es un muy mal comienzo de partida porque efectivamente que nos active la torre central con el montapuercitos y que el pobre espíritu no haga nada siempre está un poco feo. Y os digo una cosa, con lo que estamos viendo de momento podría ser el típico mazo con cementerio. Y a ver, contra cementerio yo creo que el espíritu puede dar lo suyo y contra el rey esqueleto también, así que ojo, veo una buena oportunidad en esta partida. Esa nunca hay que confiarse al 100%, porque pues la verdad es que también tiene pinta de que sea complicada la partida, pero ya sabéis chicos, yo me pongo a jugar Pequita y pues bueno, te sale uno recluta reales, un sabueso de lava, un cementerio con lápida. Tiene que ser porque si no tiene lápida, ¿dónde está la gracia? Pero bueno, aquí mi Pequita pega dos golpes, recordemos que tan solo le hacen falta cuatro para ya mismo completar su maestría. Y voy a meter la mosquetera así un poquito tímida atrás. A ver, mi intención sería cubrirla con barril, pero ya veis que el rival no me deja ningún tipo de chance a que la mosquetera este avance ni haga nada. Así que simplemente dejemos que se muera, pero hoy ha tenido buen valor, así que eso me sirve. Vamos a meter ya por aquí al montaporquitos, que creo que en compañía de quizá un tronco para la lápida estaría bien. Que va, que va el rival, no se complica, dice mira, tengo tornado, pues tornado uso, me parece correcto, muy respetable. Vale, vamos a hacer lo siguiente, voy a ciclar con murciélagos porque tiene que tirar su barril de bárbaros como hizo antes, perfecto, para que así no nos golpeen la torre. Y voy a empezar con P.E.K.K.A. desde atrás, lo más probable es que el rival ahora mismo meta un rey esqueleto al puente con cosas y luego un cementerio a la torre. Así que veamos si aquí podemos sacar buen valor del espíritu. Mira, ¿cuál es el plan? Pues el plan está en poner aquí la mosquetera para que se defienda el esqueleto de aquí y utilizar tanto el tronco como el espíritu eléctrico para defendernos de un cementerio lo mejor posible. Así que bueno, veamos, de primera se acerca ya por ahí el cementerio. La mosquetera tiene que ser clave y vamos a gastar ya mismo por aquí el tronco. Pero esperamos a que se acumulen un poquito más de esqueletos para soltar el espíritu eléctrico y no creo que haya golpeado a tantas cartas como parece. Pero bueno, ese pobre P.E.K.K.A. ya sabéis que no va a llegar a nada, así que sería simplemente tirar a la basura elixir ahora mismo o meter al montapuercos que no me merecería la pena en absoluto. Así que mejor comenzaré con P.E.K.K.A. de vuelta por aquí. El rival ahora mismo me puede atacar si lo desea con ese bebé, pero yo honestamente pues no lo haría así por él. Pero pues como yo no soy él, va a atacar. Así que bueno, mete por ahí un veneno interesante. Yo por aquí con tronquito me defiendo correcto junto a los murciélagos. Y lo malo es que ahora mismo pues no tengo el tronco de vuelta que lo necesito para la lápida. Pero mira, lo que sí que tengo es un total de dos P.E.K.K.A. que tengo pensado tirar el otro por aquí al puente. Así que mira, sí que es cierto que el P.E.K.K.A. se va a distraer un poco, pero pues teniendo dos no importa tanto, ¿verdad? Así que bien, vamos a meter ya por aquí al amiguito montapuerquito. Por supuesto que el espíritu eléctrico puede ser bastante importante en estos momentos para quitarnos de encima a esqueletos de la lápida y tal. Y por ahí los maguitos van a molestar con sus tornaos y cosas. Pero mira, el monta va bastante completito de vida. Por aquí tenemos el tema de la mosquetera y es un poco triste, pero con el ataque de doble P.E.K.K.A. lo único que he conseguido ha sido un golpe en su torre. La verdad es que si te pones a pensarlo fríamente, dejas de jugar a Clash Royale. Pero no pasa ni media. Metemos ya por aquí el P.E.K.K.A. al puente. Intentamos molestarle defendiendo a la mosquetera Jesús para Lucía que está por ahí detrás. Cuidado porque la mosquetera está empezando a pegar. Y no es que precisamente poco el tronco es buenísimo. Porque golpeamos absolutamente todo lo que podemos. La mosquetera que va a morir. Y a ver, tengo su torre central a 3.000 de vida. Pero como entenderéis eso no sirve de nada. Pero bueno, a ver, te voy a meter ya el P.E.K.K.A. aquí un poquito avanzado por si te da por atacarme. Y la verdad es que no sé si voy a poder ganar, pero me está gustando como estamos jugando. Así que bueno, aparece por ahí la lápida. Lo suyo sería jugar un poquito conservador con la mosquetera desde aquí adelante. Meterle bolita ya directamente al mago y gastarnos un buen tronco para quitarme esqueletos de encima. Así que bueno, el tronco va a llegar 150% seguro. Vamos a meterle también por aquí unos pequeños murcilaguitos al amigo bebé dragoncito. Y estaría bien también un pequeño espíritu eléctrico para aturdirlo todo. En principio está casi imposible que ese P.E.K.K.A. llegue. Pero bueno, su esqueleto por aquí al puente es muy malo. Vamos a intentar defender el cementerio tan solo con esqueletitos más mosquetera. Y si le quiere hacer un venón a la mosquetera, pues que sea lo que Cristo Rey quiera. Tenemos el montapuercos en la recámara. Listo y preparado para ser usado. Tiene ahora mismo la lápida que la va a plantar en frente de mi P.E.K.K.A. para que yo me entere de lo que efectivamente es que alguien te moleste. Yo por aquí que voy a intentar soltar un buen tronco. Cuidado porque la mosquetera está por ahí reventando bastante. Tenemos por aquí un tronco que tiene que ser importantísimo que llegue en estos momentos. Aparece el siguiente rey esqueleto. Voy a seguir metiendo el P.E.K.K.A. al puente porque creo que nos interesa bastante. Así que a ver, la mosquetera es muy mala porque se me ha ido de lado. El P.E.K.K.A. tiene que aparecer por aquí. Su siguiente cementerio lo tiene listo y preparado en su recámara. Y yo tengo ya por aquí al siguiente montapuercazo. Vale, tengo el tronco para la lápida que va a ser indispensable. Lo vamos a tirar ya mismo. Mucho cuidado porque el rival lo va a tirar muy tarde. El tronco es perfecto. La mosquetera que llega, cuidado porque el P.E.K.K.K.A. sigue por ahí destrozando a todo lo que pilla. Metemos el siguiente P.E.K.K.A. al puente que suena literalmente como la mejor idea que podemos llegar a tener. Tiene su lápida de vuelta pero yo no creo que le dé tiempo a tirarla bien. Vamos a meter un tronquito predictivo para la posible lápida que no aparece en esta ocasión. El P.E.K.K.A. que está por ahí todavía bastante molestón. Y a ver, yo estoy flipando con mis mosqueteras si os digo la verdad. Porque creo que están haciendo una labor que no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, me damos por aquí las defensas. Tienen que venir con espíritu más tronco. Mucho cuidado porque el veneno siempre es súper peligroso. Se gasta el tornado. Yo por aquí la bola que el cementerio no pegue lo suficiente como para ganar sería increíble. Porque esta partida es literalmente un hard counter imposible. Y nos llevamos la victoria. Que no entiendo cómo pero escúchame. Sabueso de lava. Recluta reales. Y cementerio lápida. ¿Tú te puedes creer lo mal que va el P.E.K.K.A.? Es que yo no me lo creo. No llego a comprenderlo. Pero bueno, como bien veis todo esfuerzo tiene su recompensa. Y ahora sí conseguimos tanto la maestría del pequilla. Que ojo, o sea, de hecho le he sacado dos maestrías al P.E.K.K.A. Le he sacado la de nivel 5 y ahora la de nivel 6. Para poder reclamar las fichas. Así que bueno, reclamamos. Por supuesto que sí, los puntitos del pequilla. Es que se ve bonito a nivel 6 ya, eh. Y ahora los del espíritu para abrir las dos últimas cajas que me quedarían. Para tener tanto el mini P.E.K.K.A. Como el fondo especial del mini P.E.K.K.A. Que ya os digo, hay que ser pringado para que me hayan salido justo al final. Pero mira, tenemos las fichas. Le damos por aquí a ir directamente a la caja. Fijaos que las últimas dos que me faltan son mini P.E.K.K.A. Y el foso ese del mini P.E.K.K.A. Directamente pagamos la primera. Va a ser primero la pocha. O sea, la que iría acompañando a la del mini P.E.K.K.A., ¿verdad? Increíble. La última de todas. ¿No sabéis cómo me habéis reventado las redes sociales enviándome captura de Beni? Yo tengo el P.E.K.K.A., mira. Y a mí literalmente la última de todas. Pero bueno, ahora sí es imposible que no nos salga el mini P.E.K.K.A. Podría haber pasado. No, en verdad no puede. Así que por fin soy una persona feliz, plena y completa. Que por supuesto que me lo voy a equipar en el perfil. Y por cierto, ojo las maestrías que ya poco a poco voy teniendo bastantes a nivel 7. Pero bueno, equipamos mini P.E.K.K.A. Por supuesto que soy un auténtico capo del mundillo. Le ponemos su fondo especial de panqueques. Y estaría bien, la verdad, sacarme la maestría del mini P.E.K.K.A. Para ponerlo aquí en plan guay. Pero claro, me falta un poquitito. Así que os haría un vídeo sacando la maestría del mini P.E.K.K.A. Pero bueno, por aquí voy a ir dejando el vídeo. Como siempre, espero que os haya encantado. Recordad que tan solo podéis hacer esto de la tercera maestría. Cuando la carta la tenéis a nivel 14. Y tan solo es en P.E.K.K.A. Mega caballero, mortero, rompemuros, princesa, espíritu eléctrico, terremoto. No me acuerdo cuál es más. Siempre si os ha gustado dejad un buen like. Gracias a Jesucristo por darme el mini P.E.K.K.A. de última. Bastante desgraciado por mi parte. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Adiós.